¿Qué es un capacitor, y sus tipos? ¿Qué es un capacitor? Un capacitor o también conocido como condensador es un dispositivo capaz de almacenar energía a través de campos eléctricos, uno positivo y uno negativo. Este se clasifica dentro de los componentes pasivos ya que no tiene la capacidad de amplificar o cortar el flujo eléctrico. Capacitor Los capaceter se utilizan principalmente como filtros de corriente continua, ya que evitan cambios bruscos y ruidos en las señales debido a su funcionamiento. Partes de un capacitor Este dispositivo en cuanto a construcción es demasiado sencillo en comparación con otros componentes, ya que solo consta de tres partes esenciales. Placas metálicas Estas placas se encargan de almacenar las cargas eléctricas. Dialéctico o aislante, sirve para evitar el contacto entre las dos placas. Carcasa de plástico, cubre las partes internas del capacitor. Partes del capacitor ¿Cómo funciona un capacitor? En su estado natural cada una de las placas internas tiene el mismo número de electrones. Cuando conectamos una fuente de voltaje una de las placas pierde electrones, siendo esta la terminal positiva, mientras que la otra los gana, terminal negativa. Este movimiento de electrones se detiene cuando el capacitor alcanza el mismo voltaje que la fuente de alimentación. El material dialéctico se coloca entre las dos placas y sirve para evitar que éstas hagan contacto entre sí. También sirve para que los electrones no pasen de una hacia la otra. Cuando se desconecta la fuente de alimentación los electrones ganados por una de las placas regresan a la otra placa para alcanzar su estado natural con el mismo número de electrones en cada una. Tipos de capacitores Existen diferentes tipos de capacitores ya sea por su tipo de material, por su construcción, su funcionamiento, etc. En esta ocasión los clasificaremos de una forma más general. Electrolíticos A pesar de que existen capacitor electrolíticos no polarizados no son tan comunes como los polarizados, esto se debe a que se utilizan en corriente directa donde siempre se tiene un polo negativo y uno positivo. Este tipo de capacitores tienen una vida útil predefinida y aunque no se utilicen se deterioran con el tiempo. Sus aplicaciones están relacionadas con las fuentes de alimentación o parafiltros. Para identificar la terminal de estos dispositivos solo basta con buscar la franja de color dentro de la carcasa o también identificando la terminal más corta. Capacitor electrolítico Cerámicos Algunas de sus características principales son, que no tiene polaridad, que tienen un código impreso en una de sus caras, de los cuales los primeros dos números indican el valor y el tercer número es el número de ceros que se le agrega, el valor siempre viene codificado en pico faradios. Se utilizan para filtros, osciladores o para acoplar diferentes circuitos. Una de sus desventajas es que son bastante sensibles a los cambios de temperatura y de voltaje. Capacitor cerámico De película El material utilizado para este capacitor es el plástico, son no polarizados y tienen un capacidad de autoreparación, se utilizan principalmente en aplicaciones de audio. Capacitor de película De mica Se utilizan cuando se requiere una gran estabilidad, ya sea por temperatura o por tiempo, también cuando se tiene una carga eléctrica alta. Se utiliza principalmente en aplicaciones industriales de alto voltaje, amplificadores de válvula y cuando la precisión es uno de los factores importantes. Capacitor de mica De doble capa eléctrica o supercapacitors Estos capacitores son como los electrolíticos pero almacenan miles de veces más la energía, los convencionales por los regular están en el orden de los microfaradios y estos supercapacitores pueden llegar al orden de los 3000 faradios. Capacitor doble capa Variables Estos capacitores tienen la ventaja de poder variar su valor dentro de los rangos establecidos por la fabricación. Esto se logra gracias al deslizamiento de las placas conductoras. Se utilizan en filtros y en aplicaciones de sintonización.